Detienen a Just Top acusado de agredir a una mujer Jocelyn Hoffman, conocida en las redes sociales como Just Top, estará enfrentando de nueva cuenta la justicia mexicana por supuestamente haber incitado al odio contra una mujer, quien sería una ex colaboradora con quien no quedó en buenos términos de acuerdo con la periodista Vicky López La influencer se encuentra detenida en el reclusario norte, luego de que un juez de control determinó arrestarla por agresión a una mujer contra quien había incitado al odio en redes sociales fue en un programa radiofónico en donde la reportera detalló que Hoffman y la mujer tenían una sociedad que terminó mal por lo que la influencer hizo uso de sus redes sociales y de nueva cuenta comenzó a exhibir a la mujer por consecuencia su ex socia recibió hostigamiento por parte de los seguidores de Just Top ¡Gracias!